Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión. Una película que mostró de manera casi exacta cómo se vería un agujero negro, agujeros de gusanos, colonización en otros planetas, universos múltiples, alteraciones de tiempo y espacio. En cuanto a la fidelidad científica se refiere a lo más preciso que se ha visto. Hoy en Viaje a Otra Dimensión, una película de culto interestelar. Una película de más ciencia que ficción. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche para tratar acerca de una película que cuando la pusimos en las redes, por ejemplo en mi Facebook, Perú Misterio, visiten mi Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Y también el Facebook del programa que está en Capital Opinión. Mucha gente nos felicitó, mucha gente le gustó. Anthony es una película, la mejor película que he visto. Es una película que retrata muy bien los fenómenos físicos en el universo. Es una película muy entretenida, una película dramática. Christopher Nolan, que hizo esa película famosa de Batman, hizo justamente Interestelar. Estamos escuchando el soundtrack de la película Interestelar. Un soundtrack no espectacular, un soundtrack un poco... ¿Cómo podríamos describir? Un poco gris. Un poco de un planeta que está muriendo, porque de eso se trata. El planeta Tierra está muriendo en esta película y se manda a una misión espacial a que vaya a buscar otros lugares. Y ahí se historia una serie de escenas dramáticas. A diferencia de una película de ciencia ficción en la cual se centra en los efectos especiales, en extraterrestres o en monstruos, en platillos. Acá el centro es el drama humano de un hombre que tiene que ir al espacio y tiene que abandonar a su hija. Un hombre que abandona un planeta que está agonizando, moribundo, y tiene que llegar a otros lugares a ver si es que puede el hombre trasladarse ahí. Y eso es un poco la proyección de Interestelar. Va a llegar un momento en que este planeta no va a aguantar más y es entonces que va a tener que haber una evacuación. Esta noche vamos a hablar acerca de este tema. Interestelar, una película de masista que ficción, estará con nosotros un destacado científico, físico, que va a hablarnos acerca del tema y si es verdad o no lo que se ve en esta película. Vamos a en este momento a abrir la central de Radio Capital, pero que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353 y establezcamos esta conexión con sus tan interesantes historias. Muy bien, tenemos una llamada de... Al 212-5353, 212-5353. Acá hay varias preguntas que se hacen con respecto a lo que se ve en la película. La Tierra puede llegar a ser una Tierra árida y eso implica que haya tormentas de arena y polvo tales, tan grandes, tan extensas como se muestran en la película. Bueno, recordemos el tema de Australia. Hubo un incendio que nunca antes se había visto. Que casi, cubrió casi, casi, sonas extensas de Australia y no había cómo apagarse. El ser humano se sintió derrotado. Esa tecnología no apagó al final el incendio de Australia, sino fue la misma naturaleza que provinciales y lluvias lo hicieron. Puede llegar a eso, como se ve en la película. Que puede llegar la Tierra a ser árida y con tormentas de arena y polvo que se muestran en la película. Se puede colocar un agujero de gusano así por así como se expresa en la película. ¿Qué es un agujero de gusano? Una especie de... Una vía en que interconecta dos puntos del universo como la vía corta. ¿Existe eso? Muy bien, vamos a escuchar sus tan interesantes llamadas. En este momento tengo una llamada de Anthony. Hola, Tocayo, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Aló? Aló, buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿De dónde lo llamas, Anthony? De San Borja. De San Borja. Cuéntanos qué tal, qué novedades. Capital. Doctora, Anthony, no sé si usted lo ha visto en History Channel. Sí. Este, hay un programa que se llama Alienígenas Transestrales. Claro, claro que sí, claro que sí. Claro, ahí, este, ese programa me encantó algo. Y ahí hablan en un capítulo sobre los agujeros negros, ¿no? Sobre el fenómeno de la singularidad, si no me equivoco. Sí. Es que el agujero negro atrapa la luz de tal manera que no se puede... No escapa la luz. ...de absolutamente nada. Y eso concuerda también de que por ahí es posible viajar a otras dimensiones de manera rápida, ya que si fuera años luz, un viaje, los cuerpos, nosotros como tales, que somos materia, nos convertiríamos en energía y sería imposible tal vez llegar con vida a un destino. Entonces, es muy probable, en ese capítulo que vi, hablaban sobre la singularidad. Capítulo. Y que es muy probable que esos agujeros negros se trasladen de manera directa y mucho más rápido de una galaxia a otra. Y me parece que es una teoría muy interesante y muy dada a la verdad, ¿no? Sí. A poder trasladarse así de esa manera. Sí, bueno, Antonio, yo te cuento algo. Cuando alguien me hace una pregunta de tipo si existen agujeros negros que puede ser como una especie de atajo, atajo en el universo, porque claro, los científicos ya ahora ya, entre comillas, como dicen los chicos, atracan que puede haber vida inteligente afuera, ¿no? Ya aceptan, tanto así que hay muchos experimentos de astrobiología, hay asociación peruana de astrología, hay una asociación aquí en el Perú, las agencias espaciales tratan el tema, o sea, ya es una hipótesis y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, ¿no? Pero claro, a la segunda pregunta, Antonio, ya, ellos existen, pero no están acá, y cuando yo le digo por qué, a los científicos le digo por qué no están acá, porque las distancias son tan grandes. Sí, te escucho. Una manera de que haya tantos avistamientos de una manera tan rara y que desaparezcan de la misma manera, ¿no? Claro, claro, pero... Es una explicación muy lógica, teóricamente es lógica. No, pero claro, los científicos me dicen, Antonio, no, pueden existir vida afuera, pero es imposible que estén en la Tierra. ¿Por qué es imposible? Porque las distancias en el universo son muy grandes. Mira, Alfa Centauri creo que está de 18 años luz, y un año luz es un año luz, es inimaginable la distancia, ¿no? Claro. Y sobre todo, como le digo, la materia se descompondría. Bueno, pero yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, Anthony, yo tengo una respuesta, yo tengo una respuesta. Y la respuesta vino, vino nada más y nada menos que de un caso del programa Viaje Tras Dimensión. Te lo recuerdo, julio del año 2000, 18 de julio del año 2010, hubo una llamada telefónica a las 8 y 22 de la noche en el cual un señor decía que en su casa, en su quinta, Fantasma estaban rompiendo todo, ¿no? Una quinta en la calle Libertad, en el RIMAC, y eso inició un programa al cual se denominó el programa de las 8 horas. Muchos consideran este programa como el más importante, el que más le gustaba a la gente en estos 12 años de programa, ¿no? El programa de las 8 horas, 18 de julio del 2010. Ahí ocurrió una cosa, bueno, era un tema que había un ataque paranormal, había supuestamente Fantasma, que estaban rompiendo todo. Pero ahí ocurrió algo, Anthony, que nos daría la respuesta de los agujeros negros. Que nos daría la respuesta de que es imposible de que los extraterrestres estén aquí porque las estradas son muy grandes. No, yo digo que no. Por lo que pasó en esa quinta, esa humilde quinta de la calle Libertad en el RIMAC. Te digo, en medio del ataque paranormal, los Fantasma Están rompían todo, incendiaban, a una chica la empujaron contra la escalera, ¿no? Los que quieren escuchar el programa, entren a YouTube, pongan programa de las 8 horas y van a ver lo que estoy hablando. Fue impresionante esas 8 horas. Transmitimos desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Fue impresionante. Pero bueno, en fin. Mira, me concreto en el tema de este tema. Hubo un momento en que la vecina, la señora Barnechea, le dice, vecina, otra vecina, vecina, miren, me he comprado un celular de alta gama, carísimo, guárdalo en su casa porque estos fantasmas me lo van a romper, están cumpliendo todo. En ese momento, la vecina agarra el celular de la casa que estaba al empezar en la quinta y ella vivía en la casa que está al final de la quinta. Vamos, ya, entonces, esta señora guardó el celular en su casa que está al final de la quinta, dentro de su cuarto, dentro del ropero y lo cerró con llave. Anthony, 25 personas vieron, repito, 25 personas vieron, los 20 chimosos del callejón, como digo, en forma graciosa, en fin, ¿no? Y los 5 de mi equipo Proyecto 33 vieron que ese celular que estaba guardado en la casa del fondo apareció en la casa del ande. O sea, ¿cómo apareció? Brotó de la pared, brotó de la pared, repito. Y esto hay un video, bueno, en fin, todo un rollo. Bueno, este, digamos, a lo que quiero llegar, mira si puedes captarme la idea, Antonio, vamos a pensar que el punto A es el ropero donde estaba el celular, el punto de salida. Y el punto B es el punto de llegada, que es la casa donde apareció. Los científicos piensan que los extraterrestres se van a movilizar como si fuera un cohete, ¿no? Van a gastar tiempo y espacio. O sea, del punto A al punto B eran como 40 metros, tenía que trasladarse 40 metros y tiempo demoró, demoraron un minuto, dos minutos en llegar. No, Anthony, no. Este celular no hizo eso, no se trasladó del punto A al punto B como se trasladó de un avión, un helicóptero, un trasaltándico, un yate. No, lo que hizo el celular fue, desapareció del punto A y reapareció en el punto B en la otra casa. ¿Sabes cómo se llama eso? No, o sea, se descompuso en partículas y apareció en el otro lado. ¿Cómo se llama eso, Anthony? Tú dime la palabra. La verdad que no, no la sé, pero... Teleportación. Tengo la noción y... Teleportación, amigo. Teletransportación. Teleportación. Ah, Anthony, eso no existe, eso no es real. Pasó, 18 de julio del año 2010, del punto A al punto B se trasladó. Eso es lo que hacen estas civilizaciones. Estas civilizaciones pueden estar a mil años luz, mil, diez mil, un millón de años luz. Pero si tienen la tecnología de la teleportación utilizando agujeros negros... Con un objeto material. Así es. No sabemos que también se puede hacer con una persona. Claro, lo que pasa, nosotros le decimos, ah, Anthony, ese es un fenómeno paranormal. Lo que pasa es que nosotros llamamos paranormal a lo que no entendemos. Hay espíritus del más allá. No, es tecnología que vamos a saber en el futuro. Es tecnología que vamos a saber en el futuro. Y eso es lo que se ve en la película interestelar, en la parte final de la película. Por eso que esta noche vamos a tratar ese tema. Anthony, muchas gracias. Gracias por llamar un fuerte abrazo. Tenemos un fuerte abrazo. Por eso que yo siempre digo que lo ufológico, el fenómeno ómno y lo paranormal tienen que unirse. No, Anthony, ¿cómo vas a hacer eso? Tiene que unirse, amigos. Tiene que unirse. Tenemos una llamada y tenemos la música interestelar, ¿no? De fondo. ¿Ya? Una llamada de Jesús. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades? Bueno, Robián Má, para hablar acerca de la película. Sí. La película trata, como usted dice, hay una parte en la que trata acerca del viaje que él tiene, ¿no? Sí. Pero también se ve en una parte de la película que muestra que él tiene contacto con el futuro y también tiene contacto con el pasado. Claro, claro. Entonces, pero ahí hay una pregunta que ellos siempre han hecho y que la verdad es que no llego, quizá me pueda ayudar con ese tema. O sea, si bien es cierto, esa es una película que está basada en hechos, pero la ciencia lo que dice es algo con respecto a los viajes en el tiempo. Sí. No se puede comprobar porque nadie hay un agujero. Claro. Pero ¿cuál sería tu pregunta, Jesús? Jesús, hemos tenido problemas con la comunicación. ¿Puede repetir tu pregunta, por favor? Sí, le decía que a los científicos... Hay un problema, amigo. O sea, es que tú ubícate en un punto donde tengas señal de celular y no muevas tu celular. ¿Ya? El altavoz. Y corta el altavoz. ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí? Yo se cortó. Se perdió la llamada. Sí, le pedimos a nuestros amigos para que no pase esto. Si están escuchando por radio, bajen la radio y solamente ya menos por teléfono. Bajen el volumen de la radio o el televisor y solo por teléfono. Y póngase en un punto donde haya señal y no mueva mucho el celular. Muy bien. Estamos con Marco. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Cómo estás, Marco? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, mira. Sí, quería comentarte algo. Sí. Yo he visto mucha información en YouTube. Además, hay canales que dan mucha información sobre los viajes, sobre los terrestres, que hay avianos y todo un mundo informativo, ¿no? Todo un mundo informativo. Y algo muy interesante es que viene un canal, un canal de España, en que la chica le brindaba una especie de pasos, o qué pasa, o cómo se hacía para viajar de forma interestelar. Ellos contaban que esta chica era una pleiadiana y que venía y que ellos viajan, por ejemplo, de una constelación, no sé, de Taygeta a Orión. Y esto lo hacían en 20 minutos. En 20 minutos, ya. Claro. Y tiene una tecnología bastante avanzada que aquí en el mundo están usando los motores guardiares, pero eso no basta para hacer eso. Claro. O sea, tenemos una tecnología bastante fuerte acá en este planeta, pero para hacer esos tipos de viajes interestelares, o viajes subliminales, como ellos le dicen, es demasiado obsoleta. Claro. Porque ellos tienen una tecnología increíble que hace que las naves... Capital. ...generen su propia energía toroidal para que de esta forma ellos no usan la mujer o el gusano. Dicen que eso es muy inseguro. Más bien, usan estos toroides, esta energía toroidal, para trasladarse mediante la vibración. ¿Mediente la qué? Mediante la vibración. Mediante la vibración. Por ejemplo, para hacerte una idea, cierta constelación o ciertas cosas, o ciertos planetas, o ciertas galaxias tienen cierta vibración. Y así ellos lo mapean. Esa es su forma de mapear. Ajá. Con códigos vibracionales. Ajá. Genera cierta vibración adecuada al punto de llegada, como el punto A al punto B. Ajá. Ellos calibran su vibración en el punto B, y las naves y todos los ocupantes se transforman en ese tipo de vibración para llegar a ese punto, ¿no? Todo. Naves y tripulantes. Sí, sí, todo, todo, todo. Y es bastante interesante. Yo realmente me he pegado bastante en esta información. Ajá. Un ciclo de unipersonales, nos llama La Mujer Vampirio Barranco y Tras Crónicas Paranormales. Dentro de esta conferencia, espectáculo, tiene un poco de todo, yo cuento la historia de un piloto de la Fuerza Aérea, Ernesto Arancibia Linares. Ernesto Arancibia Linares. Bueno, él, mira, 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 escúchame con mucha atención lo que te voy a decir, para que cruces información con lo que tú me acabas de contar. Él tuvo una experiencia en el año 1959 volando un avión P-42, P-52, un avión de la Segunda Guerra Mundial, de la base de Piura, en la base de Piura, año 1959, el que dirigía la base, el coronel Euguren, él y otros tres pilotos, fueron cuatro pilotos que hicieron un vuelo de práctica. Ok. Nocturna, tenían que pasar Suyana, Bayobar, el río Chira y regresar a la base de Piura. Bueno, bueno, Arancibia estaba, de estos cuatro aviones de práctica, él estaba adelante, cuando de repente ve una luz que se acerca a él, pucha, dice, ¿qué es eso? Y de repente un ovni que está encima de él, establece conexión. Arancibia era un tipo pues muy, muy tranquilo, muy, muy seguro y mentalmente dijo, guau, qué bonita, qué hermosa luz es la que tienes en tu nave. Y recibió telepáticamente que le dijeron, la tuya también es bonita. O sea, una cosa, una cosa, una cosa, muy largo de explicar, bueno, por eso hubieran ido a mi conferencia. Bueno, en fin, llegaron. Y se hizo corto, pero no pude. Ya, bueno, mira, te cuento, te lo cuento en resumen esta historia, mira. Entonces, él se encuentra con seis seres, tres hombres, tres mujeres, dos patas metro ochenta, la chica metro setenta, guapos, hermosos, eran, decía, nórdicos, pelo platinado, cabello platinado, ojos azules. Entonces, él como que hace clic con una de las, estas mujeres, no dijeron de dónde venía, como que hace clic, ¿no? O sea, simpatiza, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y él le hace una pregunta bacán, le dice, una pregunta le dice a la chica, supuestamente extraterrestre, ¿no? ¿Cómo es usted para navegar por el espacio, no? Y ella le dice, mira, ¿no? Tenemos una tecnología que usted todavía no la conoce, la van a conocer, seguramente van a llegar, pero le falta mucho tiempo. Nosotros lo que hacemos es, mira lo que dijo, ¿ah? Hemos aprendido, tecnológicamente, a sintonizar con la vibración de los planetas. Exacto. Mira lo que dijo, años cincuenta y nueve, hemos aprendido a sintonizar con la vibración de los planetas. Cada planeta tiene una vibración que se traduce en su campo gravitacional. O sea, imagínate el campo gravitacional de un planeta, qué inmensa fuerza debe ser. Bueno, entonces ellos dicen, ¿no? Quieren ir a Marte, punto A al punto B, punto A al Tierra, punto B, Marte. Entonces, el punto Marte tiene una frecuencia vibracional, gravitacional, por decir, 96.7, radio capital, ¿no? O sea, tú para sintonizar capital tienes que mover el dial a 96.7. Así es, tal cual. Para llegar a capital. Si tú haces 96.8 o 96.5, no llegas a capital. Entonces, ellos lo que hacían esos, sintonizaban con la fuerza gravitacional, vibracional del planeta Marte, y una vez que ya sintonizaban, se alineaban con esa fuerza, salían disparados, utilizando la energía de ese planeta. Entonces, esto es lo que yo digo en mi conferencia, porque esto me lo contó a mí el resto de Arancibia, ¿no? Yo lo entrevisté hace años y tuve una experiencia muy interesante. Y mira, por ahí coincide con lo que tú estás contando, Marco. Sí, mira, yo esto lo estoy siguiendo porque yo no he leído tantos libros. O sea, me pongo a observar, a chequear, ¿no? Claro, claro, claro. Y siento que es real. Ok. Y la información que te brindan es tan simple, pero tan detallada, que tú dices, claro, o sea, es posible. Ajá. Y te hablan de los viajes superliminares, de los motores, de las formas, hasta hay unos videos que te van narrando cómo es el viaje en sí, o sea, cómo se comporta la nave, cómo se comporta el ambiente interno. Es bastante impresionante para mí, ¿no? O como para cualquiera. Sí, pues, muy bien. Muy bien, Marco. Ahora te digo una cosa. ¿Hay experimentos con respecto a esto en la Tierra? Sí, claro. Yo tengo entendido. Mira, yo en el año 2002 a mí me enseñaron videos de antigravedad. Antigravedad. En el año 2002. Ya te digo, ahorita vamos a 2020, o sea. Justamente eso fue una pregunta que hicieron, que esta chica hace, que dice, ¿y cómo hacen para la levante tan rápido? ¿Cómo se quedan suspendidos? Ah, muy fácil. Aplicamos la antigravedad. Ya está. Ya está. O también hay que tener motores que impulsen hacia abajo constantemente, ¿no? Claro. Ahora. Sí, sí. Ahora, Marco, te cuento una cosa. Durante la Segunda Guerra Mundial, se sabe que los nazis hicieron experimentos sobre el tema, ¿no? Sí. Y, pues, lo que nosotros vamos a hacer esta semana, ¿no, Toño? El lunes. El lunes nosotros vamos a hacer un programa acerca de cómo los nazis empezaron a hacer experimentos con platillos voladores. Se estableció una denominada sociedad abril, que establecía conexión con otras esferas de realidad, y ahí obtenían información. Yo, te digo, yo estuve en el año, en el año, en el 2003 estuve en Washington y conocí a Roberto Pinotti, que fue, es que es el más importante ufólogo de Italia. Un saludo para Roberto, gran tipo. Y él me enseñó planos que habían tenido, porque, claro, los nazis se aliaron con los fachistas italianos de Mussolini. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estos planos fueron encontrados. Y ahí había planos de cómo hacer platillos voladores y ensayos de tema antigravedad y todo el rollo, ¿no? Así que, no te pierdas el día lunes de nuestro programa, cuando tratemos acerca de los misterios de los nazis, ¿no? Todo lo que conocían y, bueno, de repente, ahí de repente se pone una conexión con Roberto Pinotti, ¿ah? Vamos a ver, de repente la hacemos, ¿ah? Así que, bueno, gracias, Marcos. 10 y 32 de la noche en todo el Perú y nos esperan en el próximo bloque, que ya entramos en materia. Están con nosotros científicos que van a hablarnos acerca de, ¿es posible que todo lo que se ve en la película interestelar sea real? Esto vamos a hablar después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. El programa número uno de la noche limeña, más de 12 años en el aire. Bien, queridos amigos, la ciencia ficción, qué duda cabe, es un género que no solamente, digamos, tiene temas que entretienen al público, sino que de una manera la gran ciencia ficción incorpora temas que de una manera hacen reflexionar al público sobre los grandes misterios de la humanidad que ingresan desde un punto de vista de los viajes espaciales, de la tecnología, hasta dónde podemos llegar, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Ese es el gran cine ciencia ficción. 2001, o sea en el espacio, es como no la catedral de la ciencia ficción, pero no solamente es la película Stanley Kubrick. Y posteriormente y antes también ha habido grandes películas que de alguna manera han puesto sobre el tapete los grandes temas de la humanidad. Y esta película Interestelar sorprendió a muchos porque parecía una película de bajo presupuesto. Hay que entender que siempre la ciencia ficción necesita de Hollywood presupuestos millonarios. No piensamos cómo, cuánto dinero se utiliza para hacer cada capítulo de Transformers, por ejemplo, que es un blockbuster. O Los Vengadores, El Universo Marvel, etc. Interestelar es una película seca. Una película, de hecho, la música es mucho como de catedral. Es, claro, es minimalista, ¿no? Entonces, pero el planteamiento que tiene, las preguntas que hace, el atrevimiento a poner en lo visual fenómenos que uno simplemente se imaginaba en los libros de astronomía, ha hecho que con el tiempo Interestelar se haya convertido en una película de culto, tal cual, ¿no? Yo fui de las personas que, como mis invitados, se quedaron seducidos, subyugados por Interestelar, ¿no? De Christopher Nolan, gran director, ¿no? Y esta noche, pues, vamos a hablar de esta película, ¿no? Para toda la gente, inclusive, me decían que las redes sociales están reventando porque a mucha gente le gusta la película y qué bacán que la tratemos esta noche aquí en Viaje a otra dimensión. Vamos a tratarlo desde el punto de vista científico, ¿no es cierto? Esto es estrictamente científico y más tarde desde el punto de vista cinematográfico, ¿no es cierto? Y creo que tenemos a las personas adecuadas para hablar del tema. César Castromonte, él es un PSD en física, es un ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero que ha hecho su doctorado en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Y le damos la bienvenida. César, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Anthony. Gracias por la invitación. Bueno, aquí para compartir algo, ¿no? Quizás este gusto que tenemos, que todos compartimos, ¿no? Por esta película en particular, ¿no? Claro que sí. Y también nos acompaña Moisés Flores, ¿no? ¿Qué tal? Pero de repente no lo conoces. Si lo hicimos Mefe, ahí sí lo van a conocer, un gran youtuber. Mefe, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí hablando de uno de mis directores favoritos, Christopher Nolan, y una película que me encantó allá cuando se estrenó en el 2014, ¿no? 2014, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece que empezamos por tu lado cinematográfico? ¿En qué año se estrenó Interestelar? En el 2014, me parece. ¿Había mucha expectativa con respecto a esta película de Christopher Nolan? El cine de Nolan siempre ha causado expectativa. Justamente esta propuesta, que parecía una especie de remake de audición en el espacio, no llamaba más la atención solo por el hecho, o sea, lo único que llamaba la atención era que era el director, ¿no? Sí, en realidad el argumento en sí no llamaba mucho la atención, porque no habían alienígenas, una cosa así. Sí, justamente, y lo peor aún es que la película era increíblemente larga para esos tiempos, bueno, no la película más larga de la historia, pero sí tenía algo de tres horas casi. Casi tres horas. Y la gente no, claro, un poquito más de tres horas y la gente no entendía muy bien de qué iba, los trailers no decían mucho. No decían mucho. Claro, se quiso mantener un poco de misterio en cuanto a la trama, porque para comprenderla bien, creo que tienes que estar atento a esas tres horas. Es como en la película Parásito, ¿no? Que es la que ganó el Oscar, ¿no? Uno veía el afiche y no veía nada. O sea, una familia con los ojos tapados. ¿Qué es eso? Y uno ve la película y ya, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que a ti te impresionó de Interestelar cuando la viste la primera vez? Bueno, a mí me gustó mucho el hecho de que juegan con la relatividad los cambios de tiempo, ¿no? O sea, fuera de la Tierra el tiempo pasa más lento, entonces era como una carrera contra el tiempo, ¿no? O sea, mientras más nos demoremos en el espacio, la Tierra va a seguir sufriendo más años de penubres, ¿no? De necesidades y el protagonista, ¿no? Esa necesidad de volver con su hija. Volver a su hija. Claro. Ahora, es interesante, Merfe, cómo, claro, se plantean grandes temas y se plantean, cómo no, digamos, temas científicos. Pero todo el contexto de un drama humano, ¿no? De la separación de un papá con su hija. Y la posibilidad de que nunca más la vuelva a ver, ¿no? Eso es lo que hay detrás. Y lo otro, el tema de abandonar una tierra agonizante. Justamente creo que el momento más impactante de la película es donde el papá le dice a la hija, le regala un reloj y él se queda con un reloj y le dice, cuando vuelva quizás los dos tengamos la misma edad por el tema de la relatividad. O sea, van a pasar muchos años en la Tierra y él se va a mantener joven porque no va a pasar tanto tiempo para él. La historia narra acerca de una persona que es el protagonista, que lo deciden mandar fuera de la Tierra a buscar un lugar donde la Tierra pueda mudarse porque la Tierra está agonizando. ¿Algo así trata? Claro, así trata, aunque igual hay unos giros en la trama, ¿no? Que, bueno, a estas alturas ya no es spoiler, donde le dan a conocer de que en realidad la Tierra ya estaba perdida. Ya estaba perdida. Era buscar un lugar para colonizar, o sea, para que la humanidad empiece de nuevo con embriones y todo eso. Claro. Entonces, y él, o sea, no le gustaba este plan porque él estaba pensando en su familia, a su hija, ¿no? Claro, pero al final él se sacrifica y él decide ir. Claro. Claro. Sí, al final se sacrifica y todo misteriosamente termina resultando bien para él. Incluso la película en un principio parece algo absurda porque es que aparece una pista y te lleva a tal lugar y luego, encuentran la base y justo está su profesor y uno no entiende cómo es que todo está fluyendo por meras casualidades. Es casualidades, ¿no? Entonces, al final de la película te dicen, no, esto no era casualidad, sino que todo el tiempo él mismo estaba haciendo una especie de viaje en el tiempo y estaba dirigiendo todo. Entonces, al final de la película es todo de una manera un poco extraña porque llega a un espacio multidimensional. Prácticamente él nos dice que él mismo construyó su destino. Él mismo construyó su destino. Como una especie de viaje en el tiempo. Ahora también hay un tema del amor, ¿no? Porque yo recuerdo que en el viaje conoce a una de sus compañeras, ¿no es cierto? Amelia Brand, claro, el personaje, ¿no? Era la hija del profesor Brand. O sea, su profesor de él. Claro. Bueno, Joseph Cooper, su personaje, ¿no? Joseph Cooper era el piloto y papá. Morph Cooper era la hija científica e hija del piloto que se la mandan fuera de la Tierra. Amelia Brand era la científica y era novia de Cooper, ¿no? No, no. Por ahí como en toda película hubo así unas intenciones, pero no. No, no, no pasa nada. Luego el profesor Brand, científico y líder del proyecto. Hay un robot, bueno, en toda gran película de científicos tiene que haber siempre un robot. Un robot que francamente poco, digamos, utilitario porque se movía como si fueran unas palancas, ¿no? Una cosa así. Porque supuestamente estaba condicionado para distintas superficies, ¿no? Imagino que en el futuro... Bueno, siempre te dan una idea extraña de que diferentes robots se van a mover, ¿no? Es como en Star Wars. Claro. Tremendos robots con pies tan pequeños, con patas tan pequeñas, pareciera que se van a caer, pero en la película son unos tanques, ¿no? Entonces... Claro, claro. Muy bien. Muy bien. Y, bueno, estamos ahora con César Castromonte, el espiártir en física. César, ¿tuviste la película? Varias veces. Y seguramente... ¿Te puedo pedir que te acerques un poquito? Ah, perdón, gracias. Y seguramente la viste desde el punto de vista científico. La vi inicialmente como... Como un espectador. Como un espectador. Mefe, ¿sí? Claro. Como Mefe indica, o sea, la vi como un cinéfilo más, pero digamos que sí conocí un poco lo que... o por lo menos tenía una expectativa, digamos, un poco diferente de lo que el público en general tendría, por el mismo hecho de saber que era Keith Thorne, que es premio Nobel en física y fue el asesor científico y fue el asesor científico y fue el asesor científico y el productor, también uno de los productores, el productor ejecutivo de la película, está involucrado en el proyecto. Entonces, digamos que ya eso ya nos creaba una cierta, o por lo menos a mí me creaba una cierta expectativa de lo que se iba a mostrar y de que iban a tratar de ser bastante fieles o rigurosos dentro de lo posible. Dentro de los conocimientos que tenemos actualmente. Dentro de lo posible, claro, para plantear esta película. Claro, la trama quedaba muy, así como mencionó que la cuestión de Parásito, los trailers no decían mucho, la ficha no decían mucho. Y nada, verlo fue realmente una cuestión así magnífica, deslumbrande ver, no solamente la película como tal. ¿Por qué era deslumbrante? Porque, por ejemplo, ver por primera vez un agujero negro correctamente, digamos, puesto en pantalla. Eso para, no, ella, tipo lágrimas en los ojos de emoción, ¿no? Para un físico. Para un físico. Era impresionante, era como ver a Marilyn Monroe, ¿no? Claro, exactamente. Esos son los tipos de agujeros negros también, pero no entremos en esos temas. Son 10 y 47, ya. Este, por ejemplo, entonces, eso ya, digamos, para muchos de nosotros, esos son detalles, por ejemplo, que pasaron por alto, sospecho que para la gran mayoría de personas. Pero, digamos, ver eso, son varios detalles. Claro, por ejemplo, también el sonido, en el espacio no hay sonido y en la película lo plasma. En el espacio no hay sonido. Cuando va saliendo el cohete, llega la primera etapa, las primeras etapas todavía se escucha sonido. Claro. En la segunda y la tercera ya no se escucha nada. Porque ya no hay aire y, por lo tanto, no hay sonido. Ya no hay propagación. Aún más, creo que ni siquiera hay música ambiental en la película. No, es adrede. Adrede. Justamente es adrede. Un silencio total. Hay momentos, y hay posterior también, hay momentos donde se enganchan los módulos en el, no recuerdo el nombre del transporte grande. Endurance. 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 O sea, vieron los detalles científicos que den un cierto peso de realidad a la película, ¿no es cierto? Bastante, bastante. Ahora, un poco quisiera que desarrolles un poco lo que se ve en la película del punto de vista científico, como el tema de, ¿qué es lo que muestra la película en cuanto que el tema de agujeros gusanos, el tema de los universos paralelos y todo eso? La película toca varios temas, digamos, toca temas y lo aborda desde un punto de vista que, a la actualidad, es un tema aún candente porque no conocemos. O sea, básicamente, basa mucho de lo que desarrolla en lo que son las ecuaciones, la relatividad general de Einstein. Ajá. Ahí, a partir de ahí es donde aparecen los agujeros negros, aparece el primer agujero negro, el objeto, ese objeto, agujero negro, usan un agujero de gusano, posteriormente encuentran otro agujero negro, gargantúa, se ve la cuestión de la dilatación temporal. ¿Cómo se va a explicar a nuestros amables oyentes que están escuchando a nivel nacional qué es un agujero negro? Un agujero negro, fue así, comenzó como una solución, va a sonar completamente nerd, parte de las ecuaciones de la relatividad de Einstein y es una de las posibles, es una solución de las ecuaciones. Eso nos dio un objeto extraño con esas características. Básicamente, entendemos a la fecha que es una de las posibles muertes de una estrella. O sea, una estrella muere, se convierte en un agujero negro. No, es una posible muerte, es una posible muerte de una estrella, tiene que cumplir ciertas condiciones. Eso es, se partió, entonces aparece este objeto. Es un objeto el cual tiene un cierto límite, un volumen límite que llamamos horizonte de eventos. A partir de ese punto en adelante, ya no sabemos exactamente qué pasa. ¿Qué hay? No sabemos. O sea, la física llega hasta el horizonte de eventos. Internamente existe algo llamado una singularidad, donde el espacio y el tiempo están comprimidos. ¿Están comprimidos que no dejan escapar la luz? Ya no dejan escaparla. La gravedad es demasiado intensa. Intensa. Inclusive la luz no consigue escapar. Ajá. Entonces, pero eso es lo que está más allá del horizonte de eventos, es algo que a la fecha no sabemos. Por eso ahí entra la parte de especulación. Claro. Los agujeros de gusano son posibilidades que conectarían justamente dos agujeros negros y el cual crearía una especie de canal, pero ahí hay un pequeño detalle. El detalle está que ese canal funciona, o realmente, si existiese, tendría necesariamente que estar en una dimensión extra a las tres dimensiones espaciales y la dimensión temporal en la cual nosotros nos... Por lo menos que nosotros percibimos. Percibimos que la realidad... Lo que llamamos realidad. Esas tres más uno. O sea, nuestra realidad se dice que es largo, es como este cuarto, largo, ancho y profundidad, más el tiempo. Exacto. Esa es nuestra realidad. Y eso es lo que todos percibimos. Claro, lo que percibimos todos. No hay ningún secreto en ello. Para que este agujero de gusano realmente, o sea, si existiese, porque eso también es una hipótesis, una suposición, es una posibilidad, sería una posibilidad, tendría que estar contenida en una dimensión extra. Ahora, siempre cuando se habla de agujero de gusano y la película de ciencia ficción lo han difundido, es de que es como un atajo en el universo. O sea, digamos, el punto A hay que traer el punto B, vamos a decir que es un millón de años luz. Entonces, no, para que no recuerde un millón de años luz, la nave pasa por un atajo, que es esta especie de túnel llamado agujero de gusano, donde uno entra por un lado, sale por otro lado, inmediatamente. El ejemplo creo que es bastante más simple. Imagina la manzana, una manzana. Imagina una hormiga que está andando por toda la superficie. Esa es la superficie donde la hormiga puede andar, por toda la superficie. Por toda la manzana. Pero ustedes han visto que los gusanos hacen hueco. Y ahí viene el nombre, diga si de paso. Claro. Hace un hueco en un extremo y sale por el otro. Es un agujero de gusano. Claro, pero mientras que una superficie, es una superficie donde la hormiga se está moviendo, si pudiese atravesar el agujero, está entrando por el volumen de la manzana. Claro, atravesándola. O sea, sí, pero es un volumen. O sea, salió de una superficie y entró un volumen. En el interior. Sí, pero está en otra dimensión. Ya. Por eso es que puede atravesar de un punto A a un punto B de la forma más rápida. No necesita recorrer la superficie de la manzana. Ajá. Yo di una hipótesis, di un, expliqué un caso que tuvimos aquí en el programa. Y tú me dices si eso podría ser un caso ejemplar de agujero de gusano que ocurrió en un callejón del RIMAC. ¿No? Ok. Es una cosa así. Y lo repito porque es lo que dije en el otro bloque. 18 de julio del año 2010. Había una suerte de, entre comillas, ataque paranormal. O sea, en una casa, algo, alguien invisible, le tumbaba las cosas, incendiaba las cosas. Una chica la empujaron contra una cadera. De repente era la misma de un tercer acto. No sé. Un poltergeist. Un poltergeist. No, el mismo Cooper. Bueno, podría ser. El mismo Cooper. Claro. Bueno, como sea. Estaba poniendo pistas. Pero no, era una chica del RIMAC, ¿no? 90, 60, 90. Ya. Estaban ahí. Perfecto. De repente, en este contexto pandemonio paranormal, de ataque paranormal o lo que sea que podría ser, la dueña de casa le dice a una vecina. La dueña de casa, todo ocurría esto, en una casa que estaba al inicio de la quinta. O sea, entrando a la quinta, la primera casa. La casa uno, digamos, ¿no? Le dice a una vecina, vecina, miren, los fantasmas están rompiendo todo. Yo tomé este celular, me ha costado como 500 soles de alta gama. Quiero que usted lo guarde para que los fantasmas no lo rompan. Entonces, la vecina vivía en la casa 10, hasta el final. Había una distancia entre la casa uno y la casa 10 como de 30 metros, ¿no? Entonces, le da el celular, la señora guarda el celular en su casa, entra a su dormitorio, entra al clóset y ahí lo guarda. César, Mefe, hacia las 12 y 15 de la noche, ¿no? Porque se trató de 8 horas, 25 personas vieron que el celular brotó de la pared. Físicamente es imposible, ya lo sé, pero te cuento el hecho tal cual. Vieron que brotó, salió de la pared. A lo que yo me refiero es de que si tenemos el punto A, el punto B, si el punto A sale y se va a trasladar a ese celular, tiene que gastar tiempo, o sea, más o menos que a determinada velocidad puede llegar en un minuto. Y tiene que gastar espacio, si tiene que recorrer los 30 metros. No, eso no hizo el celular. Esto no lo que hizo fue, desapareció en el punto A y reapareció en el punto B. No gastó ni tiempo ni espacio. ¿Alguien dijo teleportación? Te he dicho los hechos, ¿qué interpretación le puede dar? ¿Se podría asociar a una suerte? No sé, yo sé que no lo es, pero ¿algo parecido, paralelo a un agujero de gusano? No. A ver. Por un simple y sencillo hecho. Es un error en la Matrix. Un error en la Matrix, es más probable. ¿Qué más fantástico todavía? No, en un agujero de gusano no, porque en la película también, bueno, no lo menciona. Ellos lo usan, esa ya es la parte, digamos, la libertad artística. Claro, claro. Pero no, hay una condición que no, digamos, por lo menos de la forma que nosotros conocemos, o mejor dicho, ese objeto que llamamos agujero de gusano, que es una consecuencia de las ecuaciones, la relatividad general de Einstein. No, porque basta con que entre materia, en un agujero de gusano, el agujero de gusano colapsa y nada pasa por ahí. Ese es un problema que hasta la fecha se tiene con los agujeros de gusano. O sea, ninguna nave, como se ve en las implícitas de la canción, podría atravesar un agujero de gusano. No, nada, absolutamente. Ok, ahora, entonces, en este caso, ¿qué interpretación le podríamos dar? Siempre especulando, lógicamente, dentro de la especulación. Lo que pasó con el celular en julio del año 2010. Honestamente, no tengo una explicación. O sea, con las herramientas que tengo en la fecha, no. La cuestión del decir, yo he visto, o que varios hayan visto, es medio... Claro, hay un grado de subjetividad. No, el problema es que nosotros observamos, usamos nuestros sensores, nuestros ojos, pero esos simplemente son los que captan. Quien interpreta es el cerebro. Claro. Entonces, pero es claro, bueno, por lo menos sabemos, entendemos, de que nuestro cerebro es fácilmente craqueable. De ahí nuestros mal llamados efectos ópticos, ¿no? Claro, efectos ópticos. Cualquier efecto óptico. La verdad no es un efecto óptico, es un defecto cerebral de nuestra especie. Todo, porque todos lo tenemos. Y nosotros interpretamos la realidad. Nuestro cerebro lo interpreta, sí. Todos lo interpretamos de esa forma. O sea, todos tenemos como especie ese defecto de interpretación. O sea, nuestro cerebro no consigue procesar información. Y efectos ópticos hay muchos. Entonces, particularmente, el decir, inclusive lo aplico conmigo mismo, o sea, yo vi o tal cosa, es medio dudoso. Claro. Ahora, pero lo que sí hay un hecho que es incontrovertible, o sea, más allá de cualquier interpretación subjetiva y que en nuestros sentidos nos puedan engañar, el celular se trasladó. El celular se trasladó. O sea, estaba en el punto A, ya no estaba ahí, y estaba en el punto B. ¿Por qué cito eso? Porque cuando los científicos me dicen a mí, Anthony, es posible que la vida inteligente exista afuera, pero es imposible que estén entre nosotros. ¿Por qué? Porque las distancias irales son muy, pero muy grandes, y no hay manera de que puedan, por lo menos con la tecnología que conocemos. Entonces, yo siempre digo, pero lo que pasó en el RIMA, porque si es que lo que pasó en el RIMA es algo, ya olvidémonos del agujero gusano, es algún tipo de conocimiento científico que todavía no lo tenemos, que hace que algo desaparezca en el punto A y reaparezca en el punto B, entonces podría eso aplicarse al tema extraterrestre de que en Sirius, que no sé a qué distancia está de la Tierra, se desaparezca y reaparezca en la Tierra. Anthony, pero es imposible. Bueno, entonces, ¿cómo se trasló el celular? O sea, el celular se trasladó. O sea, más allá de que nos puedan engañar los sentidos y que uno lo hayan visto o no lo hayan visto. Un hecho objetivo. Entonces, si eso lo transpolamos, lo transpalamos al tema de la posibilidad de trasladarse y superar distancias siderales. Pero ahí la pregunta... Pero el hecho en realidad se basa en un testimonio. O sea, no hay pruebas fehacientes. Ah, bueno, claro. Entonces, es medio complicado afirmar, me parece, o sea, es muy fuerte afirmar que esto ha sido un hecho. O sea, porque está basado en observaciones de personas y que pueden estar con el miedo del momento, o qué sé yo. Es cierto, es cierto. Entonces, existe algo llamado la navaja de Ockham. Claro, claro. Entonces, digamos, si la ciencia avanza en esa línea. Sí, 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 claro. Que siempre, de todas las posibles explicaciones, la más simple es la más probable. ¿Cuál sería la más simple? En este caso, yo no sé. Yo podría decir que alguien tomó el celular y cuando preguntaron, podría decir que lo arrojó y simplemente cuando los demás lo vieron, parecía aparecer de la pared y simplemente asumieron eso. Bueno, podría ser. Sí, pero claro. Es que a veces la explicación más simple es la correcta. Sí, pero yo lo que siento es de que en ese caso estamos en la punta de una madeja. Estamos en la punta y la ave de un hecho que podría profundizarse y teorizar al respecto para ver qué es. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre he pensado que mucho en la historia de la ciencia, y eso es algo también incontrovertible, muchos de los conocimientos que actualmente conocemos como científicos, hace 100 años era superstición. Completamente correcto, totalmente. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento y teniendo un análisis de tendencias, yo digo, este hecho, que para nosotros nos parece paranormal, y ya en el momento en que uno lo califica como paranormal, ya está haciendo un juicio de desvalor. Yo creo que no. Yo creo que hay algo, hay la semilla de algo que hay que profundizar. Pero también hay un hecho de que, por ejemplo, hace 100 años había un montón de fenómenos paranormales y mientras avanzó más la tecnología hubieron menos fantasmas, hubieron menos cosas, porque ahora uno, por ejemplo, si te dicen, bueno, si aparece un fantasma, grábalo, ¿no? O sea, saca el celular o saca la cámara o haz algo. Pero ese es el problema, ahora que tenemos más 4K o no, han desaparecido fantasmas, OVNIs, ahora no se ven. Ahora, yo sí creo en los fenómenos paranormales, pero yo creo, o sea, yo creo que hay una explicación científica. Yo lo que creo es que lo que actualmente llamamos paranormal en el futuro va a ser ciencia. Claro, o sea, yo considero así, porque, por ejemplo, hay muchas teorías de que las mismas personas pueden crear fenómenos paranormales. Ah, sí. En la mente, o sea, hay cada teoría, pero los científicos pues están curando enfermedades, no están dedicándose quizás a eso. Sí, no, hay, hay, hay algunas universidades norteamericanas que hay un centro de estudios avanzados de Stanford que estudia también estos fenómenos paranormales, pero esto lo hacen de los 60. Pero bueno, estamos saliendo de la esquema. Vamos a hacer la pausa y regresamos con, es que el tema es apasionante y siempre tiene ramas y se ramifica por todo lado, acerca de el aspecto científico de la película Interestelar. ¿Es posible que todo eso que se ve en la película sea totalmente real? Vamos a hablar acerca de ese tema y vamos a abrir su llamada al 212-5353-5353-212-5353-5353. ¿Qué te gustó de la película Interestelar? ¿Cuál es el aspecto que más te gustó? ¿Cuál es la escena que más recuerdas? Todo eso después de la pausa. Ya regresamos. Hola, señor Terichoy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima. Interestelar, una película estrada en el año 2014 volvió una película de culto entre otras cosas porque muestra aspectos científicos muy bien planteados dentro de un contexto de drama digamos y es por eso que esta noche estamos tratando un poco el tema Interestelar está con nosotros César Castromonte él tiene un doctorado en física y ayudando a entender todos estos elementos científicos que se muestran en la película y Mefe que es un youtuber dedicado al toque cine todo lo que es audiovisual que también estamos tratando este tema bueno hay varios temas ahí que se pueden ver y hay uno que es el tema del tiempo como se hace más lento o más rápido hay una escena en la película Mefe que habla sobre eso si bueno en realidad toda la película desde un principio desde que se entregan los dos relojes hablan de eso pero antes de tocar el tema del tiempo yo quería hacer una consulta aprovechando que está César aquí porque la nave Andurance crea una especie de gravedad artificial uno cuando ve casi siempre a los astronautas en el espacio están flotando y tras un largo tiempo en el espacio pienso de que podrían tener atrofia muscular no hacen mucho esfuerzo pero supuestamente la nave crea una especie de gravedad artificial no sé si por la fuerza centrífuga o de qué manera es posible es posible César que se cree una nave gravedad artificial o sea que no flotemos sino que estemos plantados con los pies lo que ellos hacen lo que ellos hacen creo hay un juego una máquina esos juegos mecánicos el disco donde todos están girando sienten o el rotor que sienten ya pues esa es una especie de gravedad artificial como un juego tagada el tagada es el tagada todo el mundo siente ese efecto si es por el efecto de rotación de rotación la fuerza centrífuga centrípeta centrípeta del centro hacia afuera entonces si se puede crear una actividad gravedad artificial se crea una componente y bueno y otra la pregunta era el tema el tiempo es más lento que es una dilatación gravitacional o sea cómo es esto de que afuera de la tierra el tiempo es más rápido y adentro no es tanto que esté afuera de la tierra tiene que ver más cuando estamos próximos a objetos muy muy masivos ya ok cuando cuando estamos cerca de objetos muy muy masivos ese objeto masivo perturba el espacio alrededor ya y al tiempo también o sea aquí yo ya estoy para nosotros a ver si más o menos quiero plantear esto para nosotros así en nuestro día a día nosotros percibimos lo que usted dijo ancho alto y profundidad las tres dimensiones y el tiempo pero el tiempo está separado del espacio o sea yo hago la medición por ejemplo de esta mesa independiente de la hora o sea yo nunca considero el tiempo pero ya cuando empezamos a estudiar a nivel digamos macro estudiamos el universo estudiamos los objetos desde el punto de vista de la relatividad de Einstein se crea un otro objeto llamado espacio-tiempo el espacio-tiempo los cuales están intrínsecamente enlazados enlazados el espacio-tiempo el espacio-tiempo ya no es solo espacio ya no es solo tiempo es espacio-tiempo entonces un objeto muy masivo va a alterar el espacio-tiempo de ciertas formas en el caso del tiempo es lo que llamamos la dilatación temporal percibimos que el tiempo transcurre más lento más lento en lugares donde o sea en lugares muy muy masivos donde la atracción gravitacional es muy intensa ahora pero y aquí en la tierra podemos observar eso si lo observamos ya observamos si es lo que se que al micro si perdón ok observamos si ese tipo de efectos ya se han hecho las mediciones correspondientes y son concordantes con las predicciones hechas por la teoría o sea eso ha sido de la relatividad de la relatividad de Einstein y eso es algo que también utilizamos creo que en el día a día en nuestros GPS ya como así se necesita si no hiciéramos esas correcciones relativistas nosotros no tendríamos esa precisión con nuestros GPS en la ubicación en la ubicación exactamente o sea esa es una de las digamos aplicaciones prácticas lo que haremos ver acá ok y en la película creo que esto lo ven plasmado por el hecho de que uno de los tripulantes se cae en la nave lejos de la atracción gravitatoria de Gargantúa Gargantúa que es este agujero negro claro tienen que acercarse a Gargantúa al descender al planeta y pasan muchos años y cuando se reúnen con su compañero ya está viejo lo que pasa es que ok ese ese en la película ellos plantean hay un planeta el planeta Miller está cerca del agujero negro ya entonces ellos hacen los cálculos y de acuerdo a los cálculos son una hora para la nave que está alejada de Gargantúa significan siete años o al revés perdón una hora para la persona que está cerca de Gargantúa en el planeta representan siete años en la persona que está lejos lejos del agujero claro entonces es una cuestión de tiempo porque justamente la premisa es tenemos que hacer las cosas rápidas claro porque cada hora que pasaba ahí eran siete años en la tierra en la tierra y si no recuerdo mal creo que era cada segundo eran 17 horas en la tierra era una cosa de ese tipo casi un día entonces por ejemplo el drama ahí era que el papá quería regresar a la tierra porque estando fuera de la tierra cada segundo que pasaba era el equivalente a cuánto a 17 horas 17 horas entonces amigos esa es la tragedia que él tenía decía yo estoy viviendo a una velocidad de por ejemplo uno dos tres segundos pero eso uno dos tres segundos en la tierra eran casi un día no es cierto entonces él decía mi desgracia es de que si yo me demoro más cuando llegue a la tierra mi hija que la dejé de 10 años va a ser mayor inclusive va a llegar mayor que yo y en la película una de las escenas más dramáticas es que él llega y su hijita que le había dejado de 10 años era ahora una mujer de 90 bisabuela o sea era mayor la hija era mayor que su papá el papá la abuelita era como de 90 años y el papá se había quedado en 40 incluso incluso estaba en un sueño suspendido porque supuestamente Murph iba a morir y eso es un poco dramático iba a morir Murph era la hija la hija iba a morir y con la tecnología de ese tiempo dice que la pongan en sueño suspendido y solo la despierten si es que viene su papá entonces ella ve a su papá y dice ya puedo morir ya puedo morir claro es una referencia a la a la Iliada en la Iliada el que se va es no me acuerdo quien es Ulises la odisea en la odisea Ulises viaja ¿no? y regresa no se muere un montón de tiempo para regresar es la odisea cuando regresa Penélope que era la mujer fiel la esposa fiel lo espera siempre ella tenía muchos pretendientes cuando termine de tejer esto ya voy a aceptar a cualquiera de ustedes pero anoche ella destejía y así nunca llegó nadie pero lo que quiero decir la comparación que hay es que su perro el perro fiel Argos le espera pues a Ulises y cuando llega Ulises después no sé cuántos años el perro no dice pero se ve en la obra que decide morir o sea esperó que llegara para morir algo así es un equivalente super poético no sí esos elementos hacen que sea una gran película porque sopesa el tema del drama humano con verdades o aparentemente verdades científicas vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos llamen al 212-5353 212-5353 le gusta la película interestelar una película con mucho contenido científico pero también con mucho cómo esos científicos se pueden plasmar y pueden afectar a los seres humanos llámenos al 212-5353 212-5353 ustedes creen que eso le va a pasar a la tierra que la tierra va a llegar como se ve en la película a ser una tierra árida con tremendas tormentas de arena y todo originado por enfermedades en la agricultura miren que interesante y que al final vamos a tener que abandonarla bueno en Estados Unidos entre el año 1932 y 1939 hubo una especie de sequía que causó muchas tormentas de arena tal como en la película se basó en eso de repente si justamente investigando dicen que se basó en ese fenómeno que felizmente duró pocos años en Estados Unidos pero esa sequía trajo puras tormentas de arena y mataba cultivos empezaron las plagas o sea fue un tema terrible hay que entender de repente el gran incendio que hubo en Australia que tuvo que ver con el tema de la situación actual climatológica en fin tenemos una llamada al 12 5353 en el caso de la película no solamente es la tierra no solamente es el ambiente son las propias plantas las que han ido perdón han ido muriendo al punto que solo les quedaba maíz pero que también estaba destinado en poco tiempo a desaparecer o sea nos estábamos quedando sin comida eso es algo bastante bueno el mismo Nolan y tal lo han puesto como es una cuestión especulativa a pesar de que han habido plagas digamos por lo menos hasta la fecha no hemos conocido una que la cual no haya sido superada o que se haya expandido de forma tan grande de diferentes variedades de plantas o sea han sido muy puntuales además con la ingeniería genética se está haciendo plantas más resistentes para las plagas hay un detalle hay otro detalle que justamente de las motivaciones como dijeron el planeta ya estaba perdido o sea ese ya era un planeta literalmente condenado era cuestión de tiempo cuestión de tiempo y el tiempo es fundamental acá claramente el problema era la cuestión surge el problema con la gravedad que al comienzo de la película aparecen esas anomalías gravitacionales claro entonces no entendíamos que estaba pasando ellos no entendían que estaba pasando le llamaron el fantasma ¿no? recuerdan pero el punto era las ecuaciones que el doctor Brent estaba trabajando digamos todo ese sistema de ecuaciones que él trabajaba era para tratar de entender y encontrar una forma para poder superar a la gravedad y que podamos salir porque al momento ya no teníamos o sea no teníamos la capacidad para salvar al planeta no teníamos eso teníamos una nave claro era la única que quedaba ahí por lo menos con ellos sí pero así hubieran no sé pues no creo que muchos países hayan tenido la tecnología entonces pues pongamos que tengamos en todo el planeta cinco naves igual era suficiente o sea nos extinguíamos igual de cualquier forma o sea la idea era de alguna forma encontrar el camino para poder vencer a la gravedad o sea el otro digamos personaje principal también es la gravedad la gravedad es el tiempo claro está la clave está la clave y justamente quien les da la respuesta es el mismo Cooper la verdad quien da la respuesta es el Starz es el robot el robot claro porque él cae aunque parezca es un monolito parece que esto estuvo basado justamente en Odisea 2001 en el monolito allá en el Hal 9000 en el robot no 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 en el monolito claro es el monolito claro esa es una alusión directa y la estructura que él tiene justamente son como ganchos él permite digamos es espectacular en ese sentido también porque ingeniería bueno tiene algunos detalles pero digamos es multiterreno claro pero es justamente él es el que recaba la información desde dentro de Gargantúa la única forma que ellos vieron entendieron que para poder entender la gravedad ellos tenían que entrar a un agujero negro agujero negro pero dentro o sea tenían que pasar el horizonte de eventos tenían que entrar al lugar al lugar a donde la física nuestra física actual relatividad especial de Einstein incluida no llega no tenemos más en este momento claro por eso también lo interesante estamos en el tope claro es un límite es la vanguardia de nuestro conocimiento claro claro y ellos lo usaron muy bien vamos a hablar con Carlos que nos está llamando hola Carlos que tal buenas noches doctor Anthony Choy como está buenas noches buenas noches que tal que te pareció la película interestelar Carlos un saludo para usted primera vez que me comunico con usted ah muy bien y siempre escucho los programas de hace años capital bueno un saludo también para los invitados la película interestelar para mí yo la he visto varias veces para entender el fenómeno físico que se da en esta película claro la he visto varias veces me parece realmente una maravillosa para mí es una obra bien hecha bien estructurada y yo solamente para hacer un comentario para entender el tema del espacio tiempo y todo esto relacionado con los agujeros negros yo no lo entendía hasta que no puse atención primero en atender lo que era el tema de la gravedad a partir de ese momento uno puede empezar a entender el otro fenómeno y es bien complicado y yo quisiera hacer una pregunta al físico al físico César Castromonte ¿qué tal? buenas noches hay una parte donde Cooper termina en un lugar parecía un manicopio era como un lugar donde había muchas dimensiones el Tesseracto se llama eso pero ese nombre viene de la película de los Avengers no, no tiene nada que ver con los Avengers ese es algo que siempre aclaro no, no tiene nada que ver el concepto del Tesseracto un poco para entender en la película hay una escena en que se ve al personaje principal llegar a un lugar que tiene como varias dimensiones este se llama el Tesseracto ¿qué es el Tesseracto César? en pocas palabras es un cubo en cuatro dimensiones un cubo en cuatro dimensiones o sea imagínense un cubo ya ok y en un cubo nuestro cubo en tres dimensiones nuestros cubos son de tres dimensiones largo ancho y profundidad donde cada cara es una superficie o sea es de dos dimensiones ¿cierto? las caras es una figura geométrica simple o sea no, es que quiero hacer la analogía tenemos un cubo ok y cada cara tiene dos dimensiones ahora en este objeto el Tesseracto es un cubo en cuatro dimensiones una figura superior donde cada cara vendría a ser un cubo en tres dimensiones capital ahora entonces al final vamos a tener si ustedes recuerdan o sea tenemos no sé si ustedes podrían poner una figura al Tesseracto me hubieran dicho que traía una escena de la película no, no, no si pueden poner una figura exacto es una figura geométrica la verdad que permite digamos la figura geométrica tiene compuesta por las caras son cubos tres tres dimensionales entonces en la película lo usan para salvar y es la parte netamente artística es para salvar el hecho de que Cooper no muera destruido en cuestión de segundos dentro del agujero negro claro porque eso es lo que debería haber pasado él, Tars y su nave su nave quedó destruida claro pero debieron haberse destruido ¿cómo llegó a esa zona del Tesseracto? ¿cómo llegó? ahí está la parte del Tesseracto es la parte justamente como dije artística articulativa artística totalmente porque son ellos siempre se refieren ellos que han construido el Tesseracto ¿quiénes son ellos? en ningún momento se llega a decir en la película por lo menos en ningún momento se llega a decir lo único que es el Tesseracto por ser un objeto en una dimensión superior ahí podemos ver sí pero hay figura 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 del Tesseracto esa es la de la película no hay otra no sé si lo puedes buscar por favor bueno entonces ellos colocan a Cooper en el Tesseracto para salvar justamente el hecho de que él muera y se acabó la película sin pena ni gloria claro pero ellos no pueden aparecer en esta zona entonces el detalle a lo que iba es que si me han seguido la lógica el Tesseracto es un hipercubo o sea un cubo en cuatro dimensiones en este caso o sea estamos hablando ya que existe ahí la suposición fuerte es que existe una suposición por lo menos una dimensión extra por lo menos una más donde vive donde reside el Tesseracto hacemos la analogía con la manzana y el agujero que les dije mientras nosotros vivimos en este caso en la superficie pero si tenemos acceso a una dimensión extra podemos movernos libremente y de forma mucho más rápida en este caso para eso sirve el Tesseracto se está moviendo en el espacio-tiempo pero en el espacio-tiempo ahí está el Tesseracto exacto ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete son ocho cubos no sé si consiguen ver ocho cubos ahí un esfuerzo un esfuerzo mental van a regalarle un muñeco de Annabelle de Annabelle se descubren ocho cubos ocho cubos ahí está fácilmente bueno es básicamente esa es la idea que usa entonces si se coloca por ejemplo a Cooper colócalo en una cara una cara en uno de los cubos ojo pero no son cubos de la forma son más tipo piramidal pero es tiene cuatro son seis caras ok entonces si colocamos a Cooper en uno de ellos y a la hija por ejemplo en el cubo opuesto entonces si Cooper mira a la derecha vería por el lado derecho vería una imagen de Morph por el lado izquierdo otro hacia arriba también se conecta entonces es lo que él ve él ve como seis imágenes seis imágenes en la misma escena pero de diferente ángulo conectadas conectadas eso es un Tesseracto ahora hay una escena en la película que es una cosa alucinante que tiene que ver con al principio cuando la niña su hija que se quedó en la tierra está en la tierra y de repente empieza a caer creo que arena y empieza a formarse palabras me parece no son son un código es un código no no es Morse Cooper descubre que es binario él pensaba que era Morse y él dice no es binario entonces creo que un libro se cae también claro entonces la niña dice es un fantasma así lo llaman claro es un fantasma que está dándome mensajes y es un fantasma que está que ha tumbado un libro dentro de mi cuarto y lo que se ve al final de la película es que en otra dimensión está su papá es el mismo es el mismo que está tratando de comunicarse con su hija sí y él entonces el papá no era no era un fantasma sino simplemente estaba tratando de comunicarse con su hija porque su papá está en otra dimensión claro y le lanza el libro y eso a eso me refiero con el tema de lo paranormal y lo científico lo que volviendo al tema la niña consideraba como un fantasma no era sino una explicación científica la que había detrás que su papá estaba en otra dimensión había claro que estaba el papá era el mismo es más llega un momento que él se comunica consigo mismo claro porque él empieza a dar el código es el mismo que le da el código y él descubre claro él en el presente y él en el futuro está con la hija y usando el tercer acto es que usando el reloj usando las anomalías gravitacionales es que él consigue pasarle la información de Tars claro entonces sí y como dije ahí él no se mueve en el espacio se mueve en el espacio tiempo en el tiempo espacio en otra dimensión solo que ya no es tres más uno en este caso sería un cuatro más uno por lo menos por lo menos de acuerdo a la ciencia y como eres un doctorado en física aprovecho la oportunidad a nivel especulativo teórico se habla que cuántas dimensiones hay depende de la teoría ya la más la más conocida hay teorías hay modelos de 26 dimensiones 26 dimensiones se pueden reducir hasta 11 11 dimensiones y podemos seguir bajando netamente todo es especulativo porque claro o sea en el punto de que se está buscando sí se está buscando por dimensiones extras sí pero hasta la fecha no hemos conseguido observar nada ahora probablemente definitivamente exista más de las tres dimensiones y el tiempo que tenemos no lo sabemos no lo sabemos el detalle es eso no tenemos data no tenemos o sea no hay modelos matemáticos que hayan podido saber modelos matemáticos tenemos un montón por lo menos tenemos de 26 dimensiones pero mientras no tengamos información no tengamos datos con la cual nosotros podamos colocar ese modelo para contraste o sea decir ok esto es lo que he observado este modelo de 26 dimensiones explica mi información el momento el día que consigamos hacer algo de ese tipo ahí podemos decir ok tenemos 26 dimensiones a mí para mí fue muy interesante lo que hay que contar el tema de las dimensiones o sea al menos probablemente hipotéticamente habría más de tres dimensiones pero a lo que sí una consultita sobre una escena que mis seguidores más me preguntaron de la película era que dado un momento Cooper se quedó con unos pequeños minutos de oxígeno y estaba supuestamente cerca de Gargantúa y por ende el tiempo en él no pasaba tan rápido y estaban pasando años en la tierra estaban desarrollando la tecnología construyendo la nave al hecho es que supuestamente pasó tanto tiempo que llegaron a alcanzar a Cooper y lo encontraron pero es posible alcanzar un objeto que está más cerca de un agujero negro es posible porque mientras más cerca del agujero tengo entendido que menos tiempo pasa no lo que pasa es que cuando eso ya sucede es ya cuando reaparece Cooper cerca de Saturno este ya está dentro del Tesseracto una vez que está dentro del Tesseracto es libre de hacer lo que quiere se mueve en el espacio-tiempo con una dimensión extra es la manzana no, pero después de que salió el Tesseracto estaba flotando en el espacio sí, pero ya está ya está lejos de Gargantúa ya está en nuestro sistema solar y con eso pues ya está en casa ¿y cómo un astronauta podía vivir sin oxígeno en el espacio? él está con es que él está en el Tesseracto en el Tesseracto ya, por eso es la parte netamente especulativa o sea cómo él respira cómo es lo hacen sobrevivir el Tesseracto ha sido construido justamente para que él sobreviva y consiga pasar la información faltante porque en la ecuación el Dr. Brandt consiguió la mitad de la solución pero le faltaban datos y eso es justo a lo que voy ahí está también la idea de una teoría de una teoría buena teoría física es eso requiere de datos si no se queda apenas en hipótesis y en papel claro o sea puede ser muy bonita matemáticamente pero mientras no tenga un contraste experimental continúa siendo una teoría de papel y por eso que yo esa escena por eso yo vuelvo esa escena en la cual la hija cree que un fantasma es la que transmite este mensaje se cae el libro y al final de la película se ve que era el papá en realidad que es una realidad es un poco me parece a mí que es lo mismo que pasa y voy a dar nuevamente al tema del RIMA lo que nosotros creímos que era un fantasma era simplemente conocimiento que todavía no sabemos pero conocimiento científico en base a qué en base a hechos que se dan en la realidad como lo que pasó el primero de febrero cuando fuimos en esta investigación paranormal a la a la a la como se llama al Real Felipe al Real Felipe o sea dos personas fotografiaron no grabaron en video a una tercera persona que era el señor Renato Ramírez y Renato Ramírez estaba afuera del del Real Felipe del del edificio este si él está afuera capital como posible que lo hayan grabado en video adentro y ahí viene todo un rollo que bueno después podemos hablar pero son realidades que ocurren o sea tal cual o sea no hay manera que digan no porque ahí ya ni siquiera son observadores subjetivos es una cámara de video que grabó a Renato y Renato estaba afuera ¿cómo podemos entender eso? del punto de vista científico es imposible la duplicación bueno la duplicación del punto de vista de ingeniería genética podríamos hacer la oveja Dolly pero del punto de vista ahí que alguien duplique alguien o sea que hay detrás de todo eso eso yo creo que es el valor que tiene lo paranormal que puede darnos luces a la ciencia del mañana vamos a hacer la pausa 11 y 33 12 y 32 pausa regresamos hola soy Anthony Choy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima bien queridos amigos vamos a seguir recibiendo sus tan interesantes llamadas al 212 5353 212 5353 referente al tema de esta noche acerca de la película interestelar los detalles la ciencia que se ve ahí es real se puede cumplir etcétera tenemos una llamada de Jaime hola Jaime que tal buenas noches viaje doctor le saludo Jaime de Piura hola Jaime que tal como estas amigo te gustó interestelar tienes algún comentario que hacer si en realidad un comentario y una anécdota que compartieron yo en realidad vi la película interestelar a raíz de una experiencia que me sucedió y un amigo me conversó después de lo que yo le conté me dijo tienes que ver esta película que es casi lo que te ha pasado ah caramba como fue cuéntanos en realidad bueno yo cuando tenía 23 años fui operado de una operación nada impresionante era una hernia normal entonces al momento que entro yo a hacer la operación resulta que yo era alérgico a la penicilina y en primera operación entro en shock uy no ya entonces que sucedió en ese momento prácticamente es como que si mi visión lo que nosotros vemos es como como dicen sus invitados físicos es como que vemos en tres dimensiones entonces es como lo que yo vi en ese momento es como un televisor antiguo no sé si se recordará ya que se apagaba y quedaba todo en un puntito en medio claro todo se quedaba se achicaba en un punto es cierto exacto ok es como si la visión se me apagó así de un momento a otro ya y quedé en absoluta tiniebla y sinceramente quedé flotando veía trataba de ver en la tiniebla en la oscuridad no tenía ni pies ni cabeza ni nada nada ni arriba ni abajo exactamente exacto yo flotaba en el aire no sabía que hacía nada y en el fondo en el horizonte veo un punto blanco ya no y a partir de ese punto blanco empiezan a salir como las cintas de cámaras fotográficas antiguas que tenían cuadro por cuadro ajá sí pero cada cuadro era una escena con movimiento de los mejores momentos de mi vida y salían desde ese cuadro hacia mí uno pasaba por la izquierda otro pasaba por la derecha pero a una velocidad tan impresionante que yo mismo me cuestionaba cómo es que veía tan rápido todas las escenas en paralelo pero si va tan rápido cómo podías captarlas digamos sí yo mismo no entendí y llega un momento que las cintas las estas imágenes se detienen y yo quedo en tinieblas prácticamente y como que flotaba en cámara lenta y de un momento a otro ese punto blanco viene nuevamente hacia mí me sigue totalmente en la luz y es donde yo prácticamente despierto de la operación entonces cuando yo le conté a mi amigo me dice tienes que ver la película interestelal tal vez es algo inexplicable yo visto tal vez de otra perspectiva me imagino yo que tal vez puede ser algo entre entrar de esta dimensión de la que estamos a la otra dimensión que puede ser tal vez ir un poco más allá de la muerte me imagino yo pobre estado con un pie entre un pie afuera desconozco claro Jaime esos minutos o segundos que tú estuviste en esta extraña situación los médicos que dijeron tú que estabas estabas en shock estabas sí estaba en goma sí en realidad yo entré en shock por la penicilina me pusieron el antídoto y prácticamente me tuvieron dormido durante toda la operación ok sí y me dijeron que sí en realidad yo había pasado por todas las fases del shock anafiláctico se llama entonces de los cinco pasos llegué al cuarto si me daba el quinto que era el paro cardíaco ya no volví a otra vez o sea estabas a punto de del paro estaba a punto de exactamente actualmente a qué te dedicas Jaime actualmente yo soy diseñador de interior de remodelaciones y hay algo particular que me gustaría también comentar desde aproximadamente agosto del año pasado me sucede inesperadamente yo miro la obra y siempre veo un número repetido el 33 333 444 hace un ratito vi 23 con 23 ya o 22 con 33 capital ok muy bien siempre me sucede eso no sé si habrá alguna explicación claro no sé si tiene alguna relación con la película tal vez claro pero yo vi la película en realidad por la experiencia que me pasó por recomendación de mi amigo ok y tal vez me imagino yo que habla una explicación física científica como dicen sus invitados pero de repente hay algo más allá que desconocemos no si bueno claro bueno yo lo que hay en común entre tu experiencia y la experiencia que se ve en la película es de un ser humano flotando de un ambiente aparentemente desconocido no pero más allá de eso pero claro dice abre pues este digamos el tema de que cuando una persona entra en shock o entra en estado de coma en una sala de operaciones y luego ve el famoso túnel y la luz y siente estas experiencias extracorpóreas que el alma que el alma sale fuera del cuerpo y uno ve la operación lo que dice la ciencia es simplemente de que estado de shock uno tiene alucinaciones claro mientras que desde el punto de vista paranormal o unas corrientes ya de vanguardia también dentro de este tema en que trata de juntar la ciencia y la espiritualidad tenemos el libro de Frisco Capra el estado de la física tenemos otros libros al respecto dicen de que la ciencia del alma en este momento uno desfase uno sale y trasciende a otros planos que a mucha gente trata de decir que son dimensiones pero la respuesta pues tú sabes está esta división entre lo que es la ciencia y lo que es la espiritualidad entonces hay todo un rollo detrás gracias estimado amigo le puedo mencionar justo una película llamada El descubrimiento donde hay un descubrimiento que supuestamente hay algo tras la muerte y todos empiezan a suicidarse para irse al lugar y sí esa es la película así es pero lo curioso es que cuando llegan a descubrir la película bueno espero que no la vayan a ver dentro de la película era el hecho de que uno cuando moría regresaba a un punto de su vida donde sentía que tenía que estar ese era el descubrimiento interesante es como que ves tu vida te analizas y dices quieres regresar a ese momento y vivías de nuevo pero de una manera diferente ¿como una reencarnación? claro como una reencarnación pero a tu propia vida como si tú tuvieras un bucle un bucle del tiempo claro siente que usted alguna vez siente que ha cometido un error grande no jugó la lotería justo sus números claves y su vida hubiera cambiado porque usted era millonario y todo eso y justo usted se arrepiente y cuando muere vuelve a ese punto pero en este caso lo que decía la película lo que decía un poco macabro que tiene que suicidarse no es que por eso justamente el descubrimiento era que la gente no sabe que hay más allá ahorita nadie sabe nadie sabemos yo si creo tener alguna respuesta pero bueno ese ya es mi punto de vista claro es ficción es ficción claro aló buenas noches buenas noches hola Camila que tal como estas otra dimensión estoy bien estoy llamando desde ICA muy bien Camila ¿cuántos años tienes? 13 años 13 años bueno dime una cosa mi querida Camila ¿has visto la película? ¿te ha gustado? ¿las he entendido? no sé soy muy aficionado de la ciencia y sobre todo de esta película es mi película favorita ah caramba muy bien ¿tienes alguna pregunta que hacer? ¿o una apreciación de la película una opinión? no sé bueno yo creo que a todos nosotros nos ha llamado la atención la escena del tercer acto que en particular a mí me ha impresionado bastante ya y de hecho sé que muchas personas no entienden ¿qué es exactamente el tercer acto? claro entonces yo básicamente en la película lo que dice es que es una representación física de la dimensión del tiempo pero en muchas más dimensiones entonces la manera en que Cooper en la película puede interactuar con su hija Morph es a través de la gravedad claro en cualquier momento del tiempo esa es la manera en que él puede interactuar con su hija y nuevamente esto coincide después con 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 César Castromonte ¿no? el doctor en física ahí la clave es la gravedad ¿no es cierto? muy bien muy bien bien dicho Camila gracias por llamarnos un fuerte abrazo ¿tenemos otra llamada? a ver a ver a lo buenas noches viaje a otra dimensión hola buenas noches ¿cómo está? ¿con quién tengo el gusto? con Elías Elías ¿dónde lo llamas Elías? de San Juan de Lurigancho de San Juan de Lurigancho bueno debe ser exótico cuando uno uno ve los canales pues este y que está viendo acerca de las competencias de los chicos y todos los deportes y todo y después entra a ver una discusión sobre interestelar es una es un punto de quiebre mental absolutamente traumatizante ¿no? Elías cuéntanos ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal Lurigancho? hace mucho tiempo que quise llamar para contarle una experiencia que tuve a ver ¿qué pasó Elías? hubo una noche que piso una K se cortó se cortó se cortó y que piso piso una K dijo bueno en fin tenemos otra llamada al 212 5353 225353 te hacemos esta vez con Paul hola Paul ¿qué tal? buenas noches viaje ¿cómo estás Paul? cuéntanos bueno tengo una pequeña consulta ya que no sé mucho del tema alrededor de lo que viene a ser física ciencia claro claro y bueno al final de la película se sale o sea se ve como que cuando ya llegan a irse a otro a moverse a otro espacio se puede apreciar que juegan un poco con la con la física del terreno que pueden estar en un plano en otro plano o sea pueden haber dos espacios como la escena que está jugando béisbol y a la nave hay una casa arriba una especie de cilindro que era la nave ajá sí 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 super tagadá claro creo que dan a entender de que ya han dominado la gravedad y ya saben cómo funciona y la pueden manipular a su gusto bueno esa es la interpretación que yo le di claro qué piensas esa escena es real se podría hacer en el futuro una vez así la verdad bueno con esas dimensiones no sé si aún tenemos la tecnología o mejor dicho si ya tenemos la tecnología para ello creo que estamos en camino pero digamos lo que se muestra en eso no es un efecto tan sorprendente digamos es algo clásico se conoce el punto ahí era la transmisión usando justamente las anomalías de gravedad para encontrar la solución y cómo salir ese era el punto después la máquina ahí dando vueltas digamos que es aún no lo hemos hecho pero pero también es interesante como prácticamente hacemos un viaje en el tiempo decirnos que si nosotros descubrimos cómo subiera un plano más una dimensión podemos incluso viajar en el tiempo pero parece que no cambiarlo según la película porque es un bucle es un bucle temporal no pero o sea lo único que por lo menos como especie al menos a mí de lo que yo observé ahí es que los sobrevivientes consiguieron salir pero ellos no tienen el conocimiento o sea no tienen la tecnología para ir a la siguiente dimensión es una nave espacial que salió o sea consiguieron salir o sea consiguieron la tecnología entender la gravedad ahí yo estoy especulando porque la película o sea estoy basándome en lo que dice la película la película no afirma ni niega pero por lo que muestra este aún están en tres más uno en tres dimensiones en tres espaciales más una temporal este y por ahí quedó ¿no? pareciera que aún no bueno al menos le dieron tiempo para poder salir y ya salvaron a la especie y ahí seguramente algún día tendrán ese conocimiento ¿no? sí probablemente ¿cuál es la escena de la película que a ti te impactó más César? desde el punto de vista como científico o de repente como espectador no sé cuando entran o sea todo ese camino como dije al inicio ¿no? el ver por primera vez un agujero negro cuando nosotros hablamos o decimos agujero pensamos como una superficie como algo en dos dimensiones claro pero nosotros vivimos en tres entonces si en dos dimensiones un agujero ¿no? es un círculo en tres dimensiones es una esfera claro entonces es una representación verídica ¿no? y digamos está por primera vez es la primera vez que por lo menos yo he visto ver eso ok tiene la parte artística del todo el ¿no? todo el trayecto a través del agujero de gusano ahí también eso fue una cuestión artística porque si fuera realmente digamos dentro de lo que especulamos entre comillas educadamente usando la la matemática y todo también el trayecto debería haber sido así muy rápido entonces tampoco no sería digamos visualmente bonito claro ahora una 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 eso me está recordando mucho una escena de 2001 en el espacio la escena final ¿no es cierto? en la cual se ve al astronauta que atraviesa un túnel que atraviesa un túnel ¿no? y al final termina la tierra ¿no? y creo que también hay una escena en contacto también con Jodie Foster donde también atraviesa una especie de Dios del paso es para esa escena capital Carl Sagan digamos los productos cuando Carl Sagan estaba escribiendo el libro también le pidió ayuda o digamos consejo en la parte física a Kip Thor ah también ah ya venía ya venía con él sí claro claro muy bien tenemos una llamada una llamada de Omar hola Omar ¿qué tal? buenas noches aló buenas noches buenas noches antes que nada un saludo a todos me parece un tema súper interesante gracias como comentario esta película tal vez podría llamarse gravedad ¿no? porque considero que la gravedad es un factor importante en todo el desarrollo de la película y justo por eso tengo una pregunta para el doctor justo sobre la gravedad ¿existe actualmente algún tipo de de consenso o fórmula que calcule la influencia de la gravedad sobre el paso del tiempo en el espacio? sí es la teoría sí ok y dos para poder completar la pregunta es justo ahorita hablaron de estas estaciones espaciales donde se salvaron las personas en la película y se ve que son como mini planetas pero son hacia adentro son redondos hacia adentro y me pregunto si simplemente ha sido un tema estético o resulta que necesitan de este tipo de gravedad interna para que científicamente sea posible algo por el estilo claro la forma como estaba hecha la nave la nave final tiene que ser hecha así redonda hacia adentro simétrica y simétrica tiene que ser un anillo como un anillo y girando y girando tiene que girar no simplemente tiene que ser un anillo tiene que ser un anillo que gire tiene que ser girando un anillo simétrico no ovalado espiral elíptico tiene que ser una circunferencia y girando alrededor de un eje central ok para que pueda tener esa que es lo mismo que se ve en la película otra vez 2001 en el espacio en que se ve la nave y se ve que da girando y adentro inclusive había un tipo que corría hacia foot y da vuelta en ese anillo claro o sea digamos los mismos principios científicos y respondiéndole la primera pregunta si la verdad es justamente lo que relaciona todo son las ecuaciones de la relatividad general de Einstein digamos no son tan nuevas ya cumplieron sus 100 años 100 años claro que si muy bien y existe una fórmula que digamos o fórmulas que precisen como es el impacto digamos si se puede calcular un día en Saturno por decir de alguna forma cuánto tiempo es en la Tierra o si claro es la misma ecuación de Einstein son las ecuaciones si claro las ecuaciones de Einstein en relatividad general digamos describen bastante por lo menos hasta con la precisión experimental que nosotros podemos hasta el momento digamos describen bastante bien lo que estamos observando esos efectos de dilatación temporal si lo predice hemos medido acá en la Tierra entonces por lo tanto le tenemos confianza porque estamos basados en mediciones experimentales le tenemos confianza volviendo rápidamente a la película el cálculo por colocar el planeta Miller para que de esa diferencia de 7 años en la Tierra es una hora y ha sido bien calculado ojo ese es un detalle que quizás no he mencionado lo que se ve lo que vemos ahí la figura de Gargantúa es una simulación de las soluciones de unas ecuaciones del propio Kip Thorne ellos simularon varias ecuaciones porque cuando se tiene esta ecuación de Einstein tiene varias soluciones y ellos para el agujero negro encontraron digamos vieron diferentes soluciones pero la que se veía más bonita es la que ellos usaron o sea no es la única pero es la más visualmente la más bonita claro bueno en realidad en el guión ha habido una suerte de aproximación científica y hay cosas que no se te saben con certeza pero bueno la adecúan al guión no es lo que es digamos físicamente si es que eso fuera posible digamos eso que se observa ahí sería una observación real o sea es una posibilidad real es una posibilidad real es posible por eso es una posibilidad sí porque sale de las ecuaciones o sea está basada en ecuaciones muy bien tenemos otra llamada que es de con Marco hola Marco ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás doctor? ¿qué tal? buenas noches cuéntanos ¿qué tal? quería hacer dos comentarios sobre la película ¿no? me parece que la película deja varias por suerte interpretación una de ellas la que yo puedo decir es que los seres que hicieron el agujero negro son los environes que dejamos en los planetas y que en el tiempo mío creciendo mío desarrolló la zootecnología y entendiendo que son descendientes nosotros y que parte de su existencia depende de que nos salvemos ha generado todo ese tema ¿no? y segundo que me pareció bastante importante cuando Marco estaba en el tercer actor dijo algo que siempre he escuchado en su programa el amor trasciende el tiempo y el espacio el amor trasciende el tiempo y el espacio eso lo dice el resenso principal cuando él ve cuando él está interactuando con su hija y se desespera y se da cuenta que el amor es el único fuerza que podía trascender el tiempo y el espacio ¿no? y eso lo escuchó muchas veces en su programa cuando hablan que el amor es lo infinito no bueno lo que yo digo siempre el amor es la fuerza que mueve los universos ¿no? y en esta película lo mencionaron ¿no? muy bien claro muy bien muy bien el factor amor dentro de lo físico ¿hay un tipo de trabajo teórico al respecto? no en absoluto somos muy el amor todo lo puede el amor todo lo puede hacer que vuelva mi ex ajá aquí hay una declaración y hablando justamente de esta escena ¿no es cierto? en la que se ve escena dramática en la que se ve que Cooper regresa y su hija es mayor que él como ¿cómo es eso? que no puede morir o sea antes de que un padre no puede morir que un padre no puede ver morir a sus hijos ¿no? y entonces puesto que él se va ¿no? y porque ella iba a morir ¿no? eso era muy dramática pero o sea a lo que yo voy es como en el guión hechos científicos en función de una película lo plasman como una historia pues atractiva al público con estos picos emocionales ¿no? ese ya es un tema de que por lo que mucha gente le gusta la película porque une elementos científicos con elementos dramáticos de una manera pues bastante armoniosa ¿no? que funciona como película bueno incluso con elementos paranormales porque estos seres interdimensionales en realidad fue lo que más me llamó la atención ¿hay cuentas de los seres interdimensionales? en realidad plantean de que el agujero de gusano ya no existía o sea es como si nosotros de repente nuestra galaxia nosotros ya la conocemos la hemos explorado hasta cierto punto pero de repente aparece un agujero de gusano y dicen ¿por qué apareció? entonces debe tener una función y plantean de que estos seres bueno dan a entender de que estos seres somos como la humanidad evolucionada o sea que de algún momento vamos a dominar todo eso pero quién sabe si en miles de miles de años incluso podemos dominar el tiempo eso en realidad a mí me encantó porque hay teorías tan locas de que incluso dicen que nosotros somos los extraterrestres del futuro claro los temponautas estamos guiando la humanidad igual desde desde los sumerios que está todo esto de los extraterrestres claro eso fue lo que más me llamó la atención de que puedas dominar otro plano en un futuro quién sabe o sea si pasan millones de años y la humanidad evoluciona vamos a cambiar físicamente y si en el camino no nos autodestruimos que es lo más probable lo más probable en realidad es lo más probable pero suponiendo que la humanidad sobreviga millones de años e incluso logre dominar el tiempo porque la película plantea de que de que Cooper hace un viaje en el tiempo para ayudar a la humanidad si se puede viajar en realidad si estos seres podían viajar en realidad a cualquier tiempo han podido guiar a la humanidad misma desde mucho antes claro bueno eso de una manera también se conecta con una escena de la película Contacto cuando Jodie Foster llega atraviesa el hiperespacio ese rollo que supuestamente un agujero gusano crea un vórtice suelta la esfera que demora perdón está el vórtice que ellos sueltan la esfera que supuestamente ellos habían recibido toda la toda la información para construir esa máquina no la entendían no sabían cómo funcionaba ni lo que hacía pero tenían todo el esquema sueltan la bola la esfera la esfera entra al vórtice Jodie Foster ella experimenta todo ese encuentro muy interesante visualmente cómo lo desarrollan eso es linda y encontrar y preguntarle encuentra un ser con la imagen de su papá claro adopto esto para que te sientas cómoda porque si no vieras cómo soy claro eso con lo que muchos se enamoran cuando conocen a una chica si bien en verdad cómo soy que no me baño en las mañanas pero no pero ahí lo interesante es la frase cuando ella le dice ¿y cómo llegaste aquí? entonces el extraterrestre le dice que supuestamente que hay millones de años avanzados él me ha llegado a través de un agujero gusano ¿y quién lo hizo? no sé pero nosotros cuando pasamos ya estaba hecho entonces uno se pone a pensar pucha qué loco o sea ¿quién habrá hecho eso? civilaciones mucho más avanzadas pero en fin ya estamos llegando a la parte final quiero agradecer profundamente a César Castromonte doctor en física gracias por venir y orientarnos en estos temas harto complejos pero de alguna manera espero que lo hayan captado mi público y bueno Mefe él es también un youtuber en cine y gracias también por venir a ambos muchas gracias gracias a usted más bien más bien Mefe si tienes bueno si me pueden seguir en mis redes sociales en Youtube como sin exceso ya estoy haciendo videos hay muchos videos también de películas de ciencia ficción si les interesa o en las redes sociales como Lord Mefe Lord Mefe y bueno y César si también tienes una red si alguien quiere hacer preguntas del tipo científico no sé bueno tengo el Facebook abierto es César Castromonte César Castromonte este sí y nada estoy abierto a preguntas y bienvenidos ok bueno muchas gracias por haber venido esta noche muchas gracias bien queridos amigos el programa de mañana empieza a las 11 de la noche por el partido de Alianza Lima así y vamos a hablar el día de mañana el tema es es la tierra plana vierren terraplanistas le invitamos a al señor fíjico si quiere hacemos un debate así y murió un es la primera vez que aquí en Perú se ha hablado acerca del tema exacto claro lo hacemos no hay problema lo coordinamos gracias a a en Switcher gracias Johnny gracias Toño y solamente Marco ¿Marco está en el Switcher? mi querido Marco muchas gracias y solamente me hay que decirles expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden por si acaso siempre es bueno vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el día de mañana Dios mediante chau ¡Gracias!